Duras contiendas, batallas intensas, los dos estamos cerca de nuestro máximo poder. Está muy cerca el momento de la verdad. Solo puede quedar uno. La batalla definitiva está a punto de comenzar. Bacelgeus Magma o la señorita Dan. ¿Quién será el vencedor? Solo en Canal Plus. Pero que se llama Chiste. Es verdad, en el canal de Dark Falun. Próximamente. Pero mientras se llega o no se llega, vamos con el tema por el que habéis entrado en este vídeo. Will para lanza, amigos. Simplemente espectacular la mejora de este arma con la habilidad de Malzeno Primigenio. No tengo palabras. Es que de verdad, gente, tenéis que verlo. Es espectacular. Malzeno es que se hace incluso, entre comillas, siempre fácil. Dicho esto, amigos, no me enrollo más que bastante contenido de relleno de mierda habéis tenido en la intro. Así que venga, vamos para allá. Amigos, por un lado está la lanza que os gusta y por otro la que os vais a enamorar. Que es esta. Puñal de plata de Malzeno Primordial, no Primigenio. Eso era el Bosque de War. A ella le gusta que la llamen Puñi. Tiene un ataque de 320, un afilado morado cortito. Draco, 50 puntos, pero vamos a ir Rao en esta ocasión. Afinidad 0%, 3 espacios para joyas de nivel 4 y un espacio para joya frenesí de nivel 3. Con la build que llevamos de base se nos queda un ataque de 411. Esto va a subir en combate con las habilidades que llevo y se nos pondrá en torno a 500. Este arma, amigos, la mayoría de sus golpes, no todos, hay algunos que escalan menos, tiene un 0,4 de escalada. Esto quiere decir que si tenemos 500 de ataque vamos a quitar en torno a unos 200 de daño base. Después le metemos las variantes, que dependiendo si le damos crítico o no, la debilidad del monstruo a este arma, etc, etc. Habrá golpes que lleguemos a más de 300 de daño. Esto es una burrada para un arma que tampoco es que sea lenta. No es rápida, pero tampoco lenta. Es como un martillo pilón. Está pin, pin, pin. Así que, ojito, que eso de que es un arma solo para defender... ¡Mis cojones 33! Dicho esto, gente, vamos a ver las armaduras y las joyas, como las tengo puestas. ¡Vamos para allá! ¡Ay, amigos, un poquito de chill aquí con nuestra amiga Lady Margaret O'Hara! Así que empecemos por el arma. Tenemos puesto una joya ávida sangre de nivel 4, una joya desperto de nivel 4 y una joya desafiante de nivel 4. El arma de Manceno Primordial es una maravilla, lo dicho. En el espacio frenesí llevamos la joya golpe guardia de nivel 2, que es única para lanza. Creo que quitamos daño al bloquear. Pero creo, amigos, que es solamente si llevamos el bloqueo normal. Como veis, a la derecha le he metido puro ataque Rau, ¿vale? Me ha subido 27 de Draco por aumentar los espacios y ha afilado también un poquito, ¿vale? Que me viene muy bien. Le he metido esos dos puntos de Draco porque es lo único que entraba ahí, amigos, no por otra cosa. ¡Vamos a pasar a ver el casco! Tenemos el casco de Marcelino Panivino, donde llevamos una joya experto de nivel 4 y una joya de maestría de nivel 4. Como veis, a la derecha le he metido un punto de punto débil y le he quitado uno de Rito Sangriento, que lo recupero por otro lado. De gratis me ha dado fortalecer porque el juego entiende, ¿de acuerdo? Que yo soy un señor que no deja de tanquear todo el rato, ¿vale? Soy un tanqueador nato y me ha dicho, toma bro, fortalecer para que te buffes un poquito por lo menos. Seguimos con la cota de Malzeno, el primo de Dial, donde tengo puesto dos joyas de ataque de nivel 4 y una joya guardián de nivel 3. Ya sabéis, gente, llegar al nivel 241 de las anomalías y todos vuestros sueños se harán realidad. Como veis, a la derecha le he quitado ráfaga, que a ver, no es que sea malo para lanza, pero es verdad que es difícil encajar más de 5 golpes seguidos, porque en uno de ellos nos vamos a tener que cubrir porque viene el bicho y nos va a partir la madre, ¿vale? Porque tontos no son tampoco. A cambio, le he metido el punto que me robaron, me hurtaron de Rito Sangriento y además le he aumentado el espacio de nivel 2 a uno de nivel 3, que me viene fit in para esa joya guardián. Así que venga, vamos a pasar a ver esos guantes. Seguimos con los guantes del mismo señor. Dentro del guante había una nota que ponía, úsame para la lanza, por favor. En ellos tengo puesta una joya de ataque de nivel 4, una joya guardián de nivel 4 y una joya escuda de nivel 2. Como veis, simplemente le he metido un puntito de ataque y ya está. Ya está, pasamos a ver la faja y ya está también. Estaba como enfadado ese men, tranquilo bro, que estamos de chill. Vamos con el patito feo del set, ¿vale? La faja de la pruden, la del quinto. Ah, bueno, también aparte de sacar un magala elevadito. En ella tengo puesta una joya desafiante, la que desafía de nivel 4 y una joya de maestría de nivel 2. Como veis a la derecha le he quitado un punto de set de sangre colérica, no uso mucho yo los cordócteros con este arma y le he metido uno de instigador. Que sinceramente, gente, me viene muy bien porque con tanto espacio de nivel 4 ahora me faltan los de nivel 2. Y así este patito feo se convierte en un bello cisne. Vamos a pasar a ver las grebas. Y como no podía ser de otra manera, también llevamos las grebas de vampirín primordial. En ellas tengo puesta una joya de experto de nivel 4 y una joya de enardecer de nivel 4. Como veis, a la derecha le he metido un puntito de distancia evasiva, que yo os recomiendo que solo sea un punto, luego os lo explico. Y me ha venido de gratis la llamada de Amipave. Así que vamos a pasar a ver el talismán. Pues ahí lo tenéis, amigos, con muchas mierdas. Vamos a pasar a ver cómo queda... No, hombre, no. Me da afán de sangre un puntito. Tres puntazos de anteaturdimiento, que me vienen muy bien. Y lo que también me importa mucho son esos espacios. Dos de nivel 2 y uno de nivel 1. Esa joya de absorción, gente, ponerla solo si jugáis online, ¿de acuerdo? Si jugáis en solo, podéis meter ahí, por ejemplo, una de corazón intrépido, incoming, ya, baby... Very wonderful. Ahora sí que sí, amigos, no me enrollo más por aquí. Vamos a ver cómo queda todo en total. ¡Vamos para allá! Bueno, amigos, como son muchas, vamos a empezar ya. Venga, desde arriba, gente, ataque a nivel 7 es más que obvio. Es la mejor habilidad ofensiva del juego maximizada, ¿de acuerdo? Si la logramos llevar a nivel 7, no hay ninguna que lo supere. Ojo crítico a nivel 6 es más que suficiente, amigos. ¿Por qué? Porque llevo punto débil 50% más 30% que me da ojo crítico a nivel 6, llegamos a 80. Instigador me da 15% 95. Y lo que me dé afán de sangre, que luego lo comentaré, pues ya, llegamos a 100. Bien, si le metemos un punto más, sería desperdiciarlo. Potenciamos nuestros críticos con potenciador crítico, y como vamos a dar muchos críticos, pues toque del maestro viene aquí fetén, ¿vale? El 80% de los golpes no perderemos afilado. Bloqueo agresivo me bufa el ataque si me cubro. En el momento exacto que me ataca el bicho antiaturdimento me viene con el talismán, pero siempre está bien tenerlo. Y el combo estrella de esta build, sobre todo para lanzar rito sangriento, rompe partes, despertar sangriento. Estas tres habilidades me vienen con el set prácticamente. Ya sabéis, rito sangriento hará que cuando rompamos la parte de un bicho y volvamos a golpear en esa parte, recuperemos vida. Por eso también viene rompe partes, para acelerar el proceso. Y despertar sangriento, que es la habilidad nueva de Manceno Primordial, lo que hace es que cuando lleguemos a un cierto punto de recuperación de vida por golpe, da igual que sea por rito sangriento o por la plaga de anomalías, se activará la habilidad y tendremos un bufo temporal de ataque muy alto, ¿vale? Pero es que con este arma y con martillo, que será la próxima build, que ya la tengo hecha, lo que recuperamos de vida cada vez que golpeamos no tiene ningún maldito tipo de sentido, ¿vale? Con este arma, con dos golpes, ya hemos activado la habilidad. Y con el martillo, con un golpe, ya la hemos activado. Si a eso le sumamos que la habilidad especial del set de Manceno Primordial es que cada pieza que nos ponemos, sumamos un porcentaje más de vida que recuperamos por golpe, y como veis, llevamos cuatro piezas, pues eso hace que con dos golpes ya recuperemos casi toda la vida. Es una maravilla esta build. Afán de sangre nos mete el estado furor, que nos mete Gore Magala, pero cambia sus efectos cuando tengamos la infección. Es como si tuviéramos tres puntos de ataque, tres puntos de intervalo de evasión y tres puntos de constitución. A cambio de esos buffos, vamos perdiendo vida poco a poco, pero os lo digo de verdad que con esta build no es ningún problema. Cuando superemos la infección y salga el icono verde arriba, tendremos un aumento de afinidad, que gracias a eso llegamos al 100%. Enardecer ahora mismo, para mi opinión, es la mejor habilidad del juego defensivamente hablando, ¿vale? Es una habilidad que nos sube más 40 a la defensa, simplemente cuando el monstruo se fija en nosotros. Pero es que aparte también nos da intervalo de evasión, y es como si nos diera 5 puntos de guardia mejorada. Por eso no la veis en esta build, esa habilidad, amigos. Porque enardecer es como si nos lo diera, eso sí, es temporal, ¿vale? Habrá veces en el combate que no lo tengáis y sí, os cueste bloquear. Pero es que está activada la mayoría de tiempo de combate. Y encima, su lado malo según el juego, es que el monstruo se mosquea más rápido. Pero es que nos viene bien porque llevamos instigador a nivel 5. Seguimos, amigos, con un puntito de escudo, realmente con uno, ¿vale, amigos? ¿Por qué? Porque con este sí bloqueamos ataques, que si no lo llevamos no podríamos bloquear. Nos van a quitar bastante vida, sí. Pero es que, insisto, con uno o dos golpes ya la hemos recuperado. Distancia evasiva con un punto es más que suficiente. ¿Por qué, amigos? Porque nuestro objetivo es estar siempre debajo del bicho. Y hay esquives, sobre todo a un pasito hacia atrás, que es que si llevamos distancia evasiva a nivel 3, el paso es demasiado largo. Y nos vamos de nuestro rango de ataque, ¿de acuerdo? Tenemos que volver hacia adelante muy lentamente. Pero a la vez, siempre nos viene bien acercarnos al monstruo y alejarnos lo máximo posible, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que con un punto está muy bien, gente. Porque aún así, tampoco la diferencia es demasiada. Fortalecer y llamar a la animave me ha venido con las anomalías, amigos. Y lo dicho, sobre descargas, cambiarlo, si vais de solo, por el corazón intrépido, ¿vale? Viene muy bien. Hasta aquí la build, amigos, pero antes de despedirme, tengo que decir una cosa. Quiero saber si tú, sí, te hablo a ti, tú eres uno de los legendarios. Uno de los que lleva viendo Miss Will desde hace tiempos inmemoriales. Y quiero que me lo demuestres diciéndome si te has dado cuenta del cambio que hay en este vídeo respecto a los demás. Si es así, querido amigo, quiero que en la caja de comentarios pongas marco. Y según me ha dicho Capcom, si llegamos a 100 marcos, aparecerá ante nosotros el vicecapitán de la tripulación de Barba Blanca en One Piece. Así que dicho esto, amigos, me despido. Lo dicho, espero que os haya gustado. Si es así, dadle un like, compartidlo si queréis, suscribiros si queréis y venga, un abrazote muy fuerte. Chao.